Hola, mi nombre es Andrea Mari y yo soy de Porto Alegre, Brasil. Trabajo como asesora de imagen o como dicen acá, asesora de luz. Estaré con ustedes todos los martes a esta hora. Y con mucho gusto, a canderelas consultas que hayan sido enviadas. Las candencias son rojo, naranja, ocre, verde, azul, violeta y fucsia. Y atreva-se a combinarlas. Gracias por su atención y las esperamos en un próximo progreso.